hola familia y bienvenidos un día más al canal bueno qué tal estáis espero que estéis muy 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 bien y bueno que os traigo hoy pues como dice el título del vídeo un haul de novedades del mercadona lo he comprado esta mañana hoy miércoles y dije yo lo grabo y lo subo porque traigo unas ideitas ya veis que vengo algo cargada traigo unas ideitas para el día de la madre y son todo novedades vale así que nada os enseño las novedades he comprado y luego os dejo un paseillo con más novedades que había por allí vale así que nada que hacemos pues dentro vídeo bueno pues lo primero que os quiero enseñar no es novedad tampoco reposición no lo he comprado nunca pero es un detallito para el día de la madre ya que llegan las madres a estas edades las abuelas y dicen que si las patitas de gallo no sé cómo lo llamáis vosotros estas arrugas de por aquí dejármelo en comentarios las patitas de gallo del contorno las arrugas del contorno de ojos pues que he ido he ido a comprar el ritual de belleza específico para el contorno de ojos vale ya lo tenéis en el lineal fijo de mercadona y cree que consta pues de unos parches de hidrogel consta de un gel del contorno de ojos y del masajeador vale los parches de los parches contienen pues evidentemente hidrogel ácido y alurónico y luego pues el contorno de ojos es un efecto lifting y reafirmante y bueno la verdad que está muy bien porque luego aquí nos explica cómo usar los parches cómo utilizar el contorno y cómo pasarnos el masajeador vale la verdad que está muy bien y deciros que se puede utilizar mañana y noche vale mañana y noche así que nada ya os diré qué tal el precio luego en el paseo lo veréis por allí y bueno pues este es un detallito ahora qué novedades me he encontrado aparte de las que ya os dije que os voy a enseñar a lo largo del vídeo en el paseillo que me he dado por el mercado me he encontrado de la flor de mayo con que me he encontrado daily love eau de perfume flor de mayo mirar qué bonito con estas margaritas vale la verdad que me parece muy bonito una cucada en el envase me parece súper chulo cuánto trae 48 mililitros pues la verdad que está muy bien ya os digo es de la flor de mayo taponcito pone fm de la flor de mayo y bueno luego por aquí también flor de mayo luego había el glitter también yo creo que haciendo juego con esto os dejaré la fotito porque no lo he comprado ya tengo el glitter del año pasado y no daba mucho brilli brilli entonces mira lo dejé allí he decidido comprar la colonia vamos a ver qué tal huele bueno así de primeras huele un poquito a alcohol pero es bastante floral es algo dulce huele rica no es un dulce intenso vale pesado no es es que a mí me gusta más bien fresquitas pero huele rica a ver qué bueno tiene la de la flor de mayo que son pequeñitas las puedes llevar en el bolso están bien de precio creo que me deje el ticket por aquí están bien de precio y bueno eso que la podemos llevar en el bolso que se nos acaba pues abrimos el bolso y lo volvemos a utilizar lo malo que tienen los contras que tienen pues evidentemente que se acaba rápido pero bueno al mismo tiempo si se acaba rápido una si no te gusta se acaba rápido y dos siempre podemos variar de colonia si te gusta pues cómprate dos porque aparte estas son ediciones que cuando se acaban se acabaron vale pero bueno a ver cuánto valía de ti 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 el daily love 250 vale a ver por el precio tampoco podemos pedir pero que sepáis que huele muy rica es dulcita pero ya digo un dulce no muy empalagoso y bueno pues está muy bien y es un detallito que por dos euros 50 pues está muy bien no sé si 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 bueno pues con la flor de mayo pues seguimos con la flor de mayo sí 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 mirar que cocada vale ahí lo veis flor de mayo rose serenay mirar qué bonito el envase es muy bonito el de perfume trae 50 mililitros trae esta flor aquí que yo creo que no se puede sacar pero bueno flor de mayo y blanquita me encanta la verdad que me parece el envase súper fino bueno pues vamos a verlo todo se debe de sacar porque esto viene así vamos a ver qué tal nos la vamos a probar en el otro lado a no mezclar olores lo mismo al principio es un poco así un poquito alcohol pero ésta ya huele más floral vale está la noto frutales y floral y un poco atalcada así al final es así sí 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 pues me gusta también me gusta ahí son las dos completamente distintas la verdad que me gustan las dos son completamente los olores distintos no sabría qué deciros cuál me gusta más esta me huele así también ese olor como me huele como cuando te echas una crema hidratante así al final ahí me gusta mucho cualquiera de las dos me gustan mucho la verdad son las dos de la flor de mayo y está cuánto vale 4 euritos vale esta ya nos vale 4 euritos pero también me parece si es que me huele como a la primavera a verano no a no a playa pero aún así un estilo a esas cremas me gusta mucho y sí que es frutal floral y si tiene ese toque atalcado vale me gusta me gusta mucho la verdad me gusta mucho bueno pues tenemos estas dos novedades compradas de la flor de mayo vale bueno pues seguimos seguimos con lo que a mí más más me ha gustado yo creo que va a ser el reto lo decía de la madre porque mi marido se me dice a ver búscate la vida y me he ido a la zona de los necesarios sí 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 hay cuatro modelitos de neceseres yo me he traído uno el más grande luego os dejaré por aquí el vídeo del resto claro que si yo subiré short todo lo que queráis pero bueno he vuelto a mi infancia que ya quedó un poco atrás y mirar mirar que neceser más bonito si es que es una cucada de snoopy mirar la parte de atrás la verdad es que es una pocholada la asita aparece como una tabla de surf no me digáis se ve grande la verdad se ve grande vamos a abrirlo hay mucho papelito trae un bolsito y mirarlo por dentro tiene mucha cabida veis aquí el bolsito bueno pues para las cremas pequeñitas para los labiales para los pinceles y mirar qué cabida tiene a ver vamos a meter está dentro vale y mirar sí 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 mirar tiene cabida es sí 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 mirar así en la esquinita la tengo y la verdad que bueno como es así no es rígido lo podemos ya rellenar bien pues la verdad que me ha encantado este neceser cuanto vale 750 valera de los más era más caro porque también es el más grande pero la verdad que me ha encantado incluso para los peques de la casa para meterle sus cosillas a ver es un neceser porque está en la zona de neceseres pero la verdad que a meter las cosillas de los de los pitufos de la casa que a lo mejor tienen cositas pequeñitas como los hay ahora no me salen lo que os iba a decir bueno ya me saldrá pero estos muñequitos así pequeñitos bueno o cualquier cosilla o las cartas de del fútbol bueno sí sí que el fútbol de mujeres también pero mira es una monada la verdad me ha encantado me ha encantado mirar qué bonito vale para los super things que no me acordaba de ellos si tengo la casa llena de super things pues mirar qué bonito bueno pues esta es otra de las novedades que os traigo que puede ser tranquilamente para el día de la madre vale bueno ahora sí que os quiero enseñar una cosita que ya tenía en casa y digo yo bueno se lo voy a enseñar porque la tengo ahí guardada es del nivel no es nada de perfume ni nada de tal pero me ha gustado os lo he enseñado en un vídeo pues hará una semana dos semanas y que me he cogido pues os acordáis la tabla de ernesto se de tablas de cortar que luego podemos los trocitos que cortamos los ponemos aquí ahora que ya la tengo ya la puedo abrir que mi marido siempre estaba me vas a dejar utilizar la tabla no me vas a dejar utilizar la tabla no espera cuando lo vas a grabar cuando tengo tiempo todo bueno pues este es el mejor momento vamos a verla porque ponen varias tablas y varias tablas aquí viene una blanca una roja la tablita gris aquí esto para cortar yo se lo había visto un compañero de un canal de cocina bueno que la verdad que me gustaba mucho y es muy parecida y esto bueno pues evidentemente me imagino que se puede sacar ahí está para echar para llamar claro que sí bueno pues me ha gustado mucho ya puedo escenar mi tabla vale a ver que la encajamos bien si no se nos va a caer ahí está que no quiere bueno y es que si un poco manazas bueno pues aquí tenemos la tablita la verdad que me ha gustado mucho pues os la quería enseñar que ya la tenía ahí que también puede ser un regalito para el día de la madre claro que sí pero bueno la verdad me ha encantado lo que me lo que he comprado bueno esto ya lo sabíamos que lo teníamos en el lineal fijo vale la verdad que está muy bien bueno pues ahí dar masajitos a ver si van desapareciendo las arrugas bueno bueno yo no digo nada y bueno me parece una pocholada el neceser de snoopy visto por donde lo veas vamos a ponerlo aquí bien así está visto por donde lo veas la colonia daily love la verdad que me ha gustado mucho vale es muy es muy floral vale esta es muy floral y la verdad que bueno y algo dulce pero no muy excesiva y la verdad que está también es que me ha encantado cualquiera de las dos me ha gustado mucho por eso también me ha gustado mucho ese ese fondo que tiene el fin me ha gustado la primavera me ha gustado mucho el detallito de la flor cita está muy chula y bueno pues nada pues genial pues familia ahora ha sido cortito os dejo os dejo el paseillo y se voy diciendo las cositas nuevas que he encontrado vale que son interesantes para el día de la madre ya los dejo hasta otro día y que pues yo aquí con mis regalitos os mando muchos visitos y lo dicho nos vemos otro día en otra comprida disfrutar del día de la madre ya que estamos hablando de ello que lo paséis muy bien en familia con vuestros hijos con vuestras mamás con los agua con las abuelas con los abuelos con toda la familia pero que lo disfrutéis vale así que un beso muy grande a todas las a todos a todas las mujeres de mi familia a todos los hombres de mi familia y en este día pues a todas las mamás de mi familia vale venga muchos besitos nos vemos os dejo os dejo con el paseillo vale yo ya me despido chao chao bueno pues aquí os dejo con el paseillo de las novedades veis la colonia de rose que ya llegó huele muy bien trae un bolso muy mono por 15 euros un poco pequeñito pero muy mono el clan 12 euros también vale pues mirar por aquí bueno el ritual 9 50 vale para el contorno de ojos que más la colonia de adidas también los neceseres de nivea que siempre vienen con cremitas dentro el de edad vale el neceser con las paletitas de la manzana los neceseres que ya había y mirar este nuevo 650 mirar este qué bonito rosa con este cordoncillo de asita también 650 el de snoopy 750 y este pequeñito para llevar en el bolso también es una pocholada 450 pues deciros que la colonia de the rose es de la casa como tú viene con el bolsito muy mono muy blanquito vale vale 15 euros un olor muy rico también deciros que fui al mercadona a la una son las siete y media y aún tengo el oro el olor en la mano vale así que bueno pues también un detallito para el día de la madre y y y y y y y y y ¡Gracias!